Hola, ¿qué tal mis cracks? Luego de un primer tiempo donde fue superior, la selección de Honduras se desmoronó en el inicio de la segunda mitad del amistoso ante Islandia en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami. El cuadro catracho comenzó el complemento bastante accidentado, esto luego de que se realizarán tres cambios, dos en ofensiva, siendo el otro el ingreso del portero Luis Bubba López por Marlon Licona, quien no tuvo trabajo durante su estadía en cancha. Sin embargo, los problemas llegaron en la saga hondureña en el arranque del segundo tiempo y la inseguridad predominó costándole un penal. Carlos Pineda tuvo una mala salida, le robaron el balón y se cayó, derribando con su espalda al delantero islandés, lo que significó una pena máxima en contra de la H. Williamson, Williamson cuando llegó dominó a Raúl Marcelo Santos, se metió en el área, el balón, una falta de Ron García que no puede. En esa acción, cuando cayó, después se recupera Williamson, llegó dominando de taquito la comodora y pegó de derecha, cruzó a Luis Aurelio y esa pelota besó la red. Gol, 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 al minuto número 12 de Islandia, gol, 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 gol. Están encontrando espacios en defensa y hay que mencionar, ¿no? La calidad de Williamson que primero recibe una infracción de Álvarez, pero se logra recuperar y ante la marca de Debron tiene una calidad para quitárselo de encima y define bien. La verdad que mucha calidad mostrada por Williamson, parte que tal vez no mostró en el primer tiempo, pero aprovecha el descontrol, creo que ya viendo lo que ha sucedido con los cambios, parece que no le han funcionado a Reinaldo Rueda, así que perdemos, caemos ya 2 a 0 en el Drive-Pick Stereo. Bueno, ya lo decía Núñez, que según lo que vio contra Guatemala, viene de menos a más Islandia cuando en el rendimiento de juego y físicamente ahí se está viendo ya el equipo de Islandia que nos está pasando por encima en estos minutos. El segundo tiempo, la verdad que fue pesadillesco porque nos encontramos con un penal al minuto, una pelota que perdió Pineda y después con la cabeza Pineda comete un penal. En la historia de los penales habrá pocos que se cometan con la cabeza. Así fue el penal que Pineda realizó en el área hondureña y ese penal le permitió a Wood Johnson anotar el gol. Honduras pasó a una situación de nerviosismo, se descompaginaron en sus funciones, se apresuraron, fueron a buscar, creo que sin mucha idea, un empate rápido y fue lo peor que le pudo pasar al juego ordenado, armónico, que Honduras había exhibido en el primer tiempo. La pérdida de confianza terminó empujando a Islandia hacia el ataque y en un accidentado contragolpe sepultaron las esperanzas catrachas de recomponer su mal regreso desde los camerinos. El delantero Andersen Billumson fue derribado por Kevin Álvarez luego que éste se deslizara, pero el islandés continuó la jugada y después retrató al defensor Debron García con un amague, facturando el 2-0 al minuto 55. Bueno mis cracks, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.